Una feliz tarde para los seguidores de Autodeprimera.com Quiero contarles un poco de historia, de donde arranca este nuevo modelo Este nuevo modelo viene de un proyecto que tiene San Jonas 5 años Arrancando con este, el Action Sports Y a 4 años va a tener cada año un nuevo diseño dentro del portafolio Familia San Jonas Bueno, si queremos hablar un poco del Action Sports Como ustedes pueden ver, ha cambiado comparada con su hermana anterior Tiene unas nuevas farolas Ha cambiado todo su cara Es un poco más, se puede decir, comercial Más europeo El anterior diseño era un poco más revolucionario para su momento Y ha tenido mucha aceptación dentro del salón del automóvil Este nuevo vehículo También tiene un 15% más de potencia a nivel del motor El vehículo Y obviamente han cambiado algunos temas de accesorios externos e internos Este nuevo vehículo está en el segmento de las pick-ups 4x4 doble cabina Va dirigido a dos segmentos para nosotros Uno es las empresas petroleras, también empresas mineras Y también obviamente a ejecutivos de 35 años en adelante Con el respecto a las mineras y petroleras Nosotros ofrecemos una versión un poco más equipada Que trae Skid Plate Y trae también el Snorkel Y la que es para ejecutivos de 35 años en adelante Es este modelo que tenemos aquí Que vienen tres versiones La versión mecánica Vienen dos versiones Y la automática Con una única versión Los precios arrancan desde 64.900.000 Realmente esta nueva Action Sport Tiene además del diseño de 30 grados de inclinación de nuestra marca Tiene una nueva cara Lo que hace es que tenemos tracción trasera Chasis de bumper a bumper Adicional Cambiamos totalmente la cara en cuanto a las luces Tenemos las exploradoras Acá refrigeramos mejor con la malla como panel de abejas Este carro tiene 2x4, 4x4 y bajo O sea que sale de cualquier lugar Traccione las cuatro ruedas Y bajo se vuelve un tractor Lo que hace es salir Es el del habitáculo más cómodo para la segunda línea de asientos De la Action Sport Es decir, cualquier carro que usted busque de Platón Este tiene mucho más espacio en la segunda línea de asientos Igual los puedo abatir Y en cuanto a la capacidad Tiene 800 kilos de carga Tengo Shift Control en el volante Con eso manejo el radio Nuestro radio es especial Con pantalla táctil, cámaras reversas Y tenemos una garantía única Tres años sin límite de kilometraje Entonces este es el carro que necesitamos Es un lanzamiento Lo estábamos esperando Estamos listos para atenderlo en St. John Un saludo a los seguidores de Autos de Primera.com Y agradecerles por acompañarnos Y conocer la nueva Action Sports Un saludo a los seguidores de Autos de Primera